Vale, muy buenas, linqueros y linqueras, y nada, justamente donde lo dejamos en el vídeo anterior, con Odín, otra vez a pelear, después de que Atreus haya roto la máscara, haya decidido tomar esa decisión, y nada, y también está Freya con nosotros, así que, ¡vámonos! Ya le he aplicado a los 3 esta vez, a ver... ¡Aquí me tienes, cabrón supremo! ¿Qué me has llamado? ¡Esta es porbrón! ¡Buenísima! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Vale, saca el hacha, escudo de fuego. ¡Lo has estropeado todo! ¡Todo por lo que he luchado! ¡Todo por lo que he matado! ¡Uh, que tengo las más habilidades, la de Freya y la de Atreus, colega! Un poco de ira, como veis, ¿no? ¿Qué pasó esta, coño? ¡Ladre mía, colega! ¡Cómo te reviento! ¡Echa la vida como le baja, loco! ¡Ladre mía, colega! ¡Con nuestro hijo, dice! ¡Pero si es mío, capullo! ¡A chufarla! ¡Madre mía, el ira! ¡Cómo ha cambiado! ¡Nuestra oportunidad, Loki! ¡Tendría todas las respuestas! ¡Y habría sabido la verdad! ¡Y me lo arrebataste! ¡Lo habría mejorado todo! ¡Tú y yo habríamos mejorado los nueve reinos! ¡Nunca has ido por los reinos, ni por mí! ¡Sólo era por ti! ¡Lo has destruido todo! ¡Mi casa, mi familia, mi reino! ¡Tú has hecho eso! ¡Son tus elecciones! ¡Tú mataste a tu hijo! ¡No elegí nada, no tenía elección! ¡Siempre hay elección! ¡Tienes que parar! ¡Puedes elegir ser mejor! ¡No, no puedo! ¡Tengo que saber que me depara el futuro! ¡Yo nunca pararé! ¿Por qué tenías que decir eso? Venga, mátalo ¿Qué coño? ¡Ufra ¡Desu! ¡Sofna! ¡Gezal! ¡Sofna! ¡Sofna! ¡Uy! ¡Luncibra en una canica! ¡Como así es con los gigantes! ¿Y cómo pasó con Ferri en su cuchillo? ¿Qué hacemos con él? Juré que nunca te impediría elegir entre la vida y la muerte He esperado mucho Este momento Pero ahora que estoy aquí No lo necesito para estar bien Paramos su locura Eso es lo que importa No 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 Ese era tu futuro Oh, sí Hostia, la Virgen Este pago está loco, tío Este no está lo de nuestra parte ¡Hora de irnos! ¡A dónde nos vamos? ¿Buscáis una salida? ¡Ah! Fenrir Vale, seguidme ¡Rápido! Con una huella de esas O sea, con una racadura Esa del reino ¡Ay, no! ¡Loth! Debes irte Freya No hay tiempo No jodas La ha cogido, ¿no? ¿O qué? ¿No estás miedo? No importa lo que pase Estaré contigo Pero tu camino No te pertenece Síguelo Y acabarás Donde se supone Que debes estar Es una Valkiria, ¿no? Pero es madre Ahí está Despierta, Adreus No Despierta Me alegra que hayas vuelto Hola ¿Dónde está mi padre? Por aquí, en algún sitio Se alegrará de verte Muy raro Me huele todo esto No sé qué decirte Gracias, Ayr ¿Puedo confiar ¿Puedo confiar o qué? Ahora hay que confiar Sí Sí, sí, sí Está todo bien Vale Trofeo Combate contra el Padre Supremo Encuentra a Padre Más actualizado Vale Pues 45 horas Y cuarto Y seguimos Vale Pues seguimos La cabeza me está matando Pero estoy vivo Tengo que encontrar a Padre Después de batallar con Thor De batallar contra Odin Contra el Ragnarok Trude Loki Me alegro mucho De que estéis las dos bien Trude, Sif No os hacéis idea Y Lo siento Thor Lo Lo intentó Siento No haber podido hacer más Nada reparará tus sentimientos Pero Espero que encuentres consuelo En la muerte de Odin Y tanto que me consuela Loki Que sepas que ha sido un honor Luchar junto a un Gigante ¿Vas a quedarte en Midgard? De momento Después hay algo Que necesito encontrar Y trabajaré con Hildys Bini Para llevar el resto De Asgardianos a Vanaheim Para ayudar a reconstruir Entonces Espero que puedan empezar de cero Y tú también Ah Y Truth Ojalá encuentres Lo que estás buscando Buena suerte El martillo de su padre Eh Huguina ha sobrevivido Bien por él Ah Y si pudieras llevar esta madera A la tienda de Bran Te lo agrade Loki Me alegro de que la herida De la cabeza No te haya hecho Olvidarte de mí ¿Te hiciste una herida En la cabeza? Había mucha confusión Quizá no fuiste tú En fin La verdad es que Me alegro de verte Yo también me alegro de verte Parece que sigues en forma Me alegro de poder ayudar Vamos a tener sacos de dormir Para todo el mundo Y los lobos de tu amiga Han estado ayudándonos Con la caza Así que habrá comida Para todo el mundo No jodas En serio Y oye Muchas gracias por todo No estaríamos aquí De no ser por ti Y tus amigos Sí Claro Solo que Ojalá hubiéramos podido Reunir más gente Loki Lo has hecho bien Gracias Esquílder Cuídate ¿Vale? Ya me conoces Alguien ha visto Mantas de más por ahí Aunque la nieve Se esté derritiendo Aún va a hacer Bastante frío En este sitio Ahí está Y otra más Por el crío Escal Eso Eso Escal Ninguno estaríamos aquí De no ser por ti Ni el sacrificio De Frey Cierto Justo estábamos Contando batallitas Sobre Frey Vale A ver ¿Por dónde iba? Ah, sí Cuando lo conocí Yo esperaba encontrarme A un guerrero Un estratega Un líder nato Supe de la leyenda Antes de ver al hombre Y no se parecían En nada Pero Aún así Me conquistó Qué amable Era el cabrón Era guapo Así que eso también ayudó Cierto E increíblemente encantador Venga, pará Vais a conseguir Que empiece a llorar otra vez Perdón Voy a buscar a mi padre Freya Me alegra verte despierta Freya Fue decisión suya No podía quitarle eso Nos salvó a todos Jamás lo olvidaré Me arrebataron Miembro a mí De una familia Que creía de mí Hablan de su hermano De Freya Pero he encontrado Consuelo En la que he elegido Tu madre tenía razón Sabes Has mejorado mucho Con el arco Eres un guerrero Formidable Pero es que además Tienes buen corazón Nada de lo que has sufrido Ha podido cambiar eso Estoy orgullosa Del hombre en el que te has convertido Gracias Por todo Debería ir a por mi padre Pues sí Mira, ¿Puede he elegido Svini? Y Mimir El último será Gracias Yo también me alegro de verte Mimir Oye Quería darte las gracias ¿Y qué esperabas Del hombre más inteligente Del mundo? No es solo Porque seas inteligente Me escuchaste Me guiaste Y... Bueno Fuiste como un segundo padre Para mí Chico No No Quería que lo supieras Te tengo mucho cariño Yo también te quiero Hermanito Hasta pronto Mimir Me alegro de verte Atreus Y yo a ti Y ahora sí Ya no queda nadie más Ah no Ambruda Y Fenrir Por la cara Se me había olvidado Se me había olvidado Estoy orgullosa de ti Luego ya buscaremos algo de comer Vale Me toca ¿Quién es? Así lo conocemos Algún día conseguiré sorprenderte Ya lo has hecho Estabas en buenas manos Gracias por salvarnos Decidí Que sería mejor si yo Escribía el final Aún no se lo has dicho A tu padre ¿Verdad? ¿Decirle qué? Venga Las visiones Yo ya vi que... Lo entiendo Cada parte de mí Sabe que esto es lo que tengo que hacer Aunque... No sé No sé Cómo decirlo Venid conmigo Hay algo que quiero enseñaros Venid ambos No Padre También es para ti También es para ti Por donde vamos allá Que no querrá Que no querrá Me enseñarán duda ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué? Antes del Ragnarok Prometiste terminarla Si me dormía Cuando llegó la muerte Le preguntó al anciano Por qué la había llamado Al verla delante de sí El hombre comenzó A reconsiderar su petición Tras unos instantes El anciano le dijo Que le ayudase A cargar los troncos Para así continuar Su viaje No estaba listo Para morir Deseaba seguir viviendo ¿Cuánto humo hay aquí fuera? Parece que varios pedazos de Asgard Se espartieron por los reinos Tras su caída Puede que aún haya alguna ingería Cerca de ellos Pero No os he traído aquí Por eso Hostia Un santuario El famoso de la visión ¿No? ¿O no? Madre Madre Ella destruyó mi santuario De Jotunheim Para Que no supiéramos nuestro destino Ah, amigo Forjamos nuestro propio camino Por ella Se enfrentó a su propio pueblo Nuestro pueblo Para protegeros No todas se abren Lo lamento Y ahí están ellos dos Kratos Atredu Madre Hay Una cosa que quiero contarte Y Fate Sé Que hay más gigantes por ahí Y Tengo que encontrarlos Sé dónde buscar Pero Son Mi responsabilidad He de hacer esto solo No es que quiera hacerlo solo Pero He de hacerlo Es difícil de explicar Te da miedo Sí Y por eso Debes hacerlo Eso me enseñaste Sí Hoy hemos sobrevivido Por tus decisiones En quién Confiar A quién llamar amigo Hijo ¿Estás listo? Recuerda Nuestra promesa Loki Loki se marchará Atreus Atreus se queda Cuida bien de todos Una carrera ¿Estás listo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Krato en una barca? ¿La llegada? ¿Krato Contrator? Y Kratos convertido en un nuevo dios, generado por todos. Gracias por ver el video. ¿Qué has visto ahí dentro? ¿Qué? ¿Qué? Lo que jamás imaginé. ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¿Vais a ayudarme? ¿Sí? Nos encargaremos... Juntos... 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 vamos a salir de aquí y ya pues no sé qué hacer en cuanto me ponga que tengo que hacer algo pues ahí cortamos el vídeo y ya está pero esa visión que esa ese ese santuario que hemos visto al final que ha dicho he visto un camino un camino que un camino de no sé te lo agradezco y llevaremos todas las provisiones que podamos aunque no serán demasiadas no te preocupes el que pueda que vaya a buscar suministros a Esir y Banir juntos general señora Freya Mimir mi señora doncellas escuderas Blesa Dur ¿ya has encontrado a la traidora Kna querida Freya? aún no pronto una última cosa queremos darte el pésame ¿para qué? por tu familia tu hermano no queríamos entrometernos hermana fue hace eones recuerdos en ruinas me sorprende que quede algo siquiera ojalá me lo hubieses dicho lo habría entendido lo hecho hecho está querido Mimir agradezco la bondad de tus palabras vale ahora me estoy acordando del mural ese que vimos en Woodward 2018 y al final ese que estaba muerto que todos decían que era Kratos al final era claro era Odín es verdad que se aparecía mucho pero como salía Treus escupiendo así en algo de la boca claro el alma encerrándola en la canica y demás se acabó más allá del Ragnarok el Ragnarok ha concluido pero mucho resta aún para Kratos Freya y Mimir explora los reinos supervivientes para descubrir los restos de Asgard ah mira los restos de Asgard hay algo cosas que se pueden hacer todavía pon a prueba tu temple en el crisol de Masfelheim que ya lo tengo completado busca las temibles almas berserker que me queda una y completa favores para tus amigos y aliados te esperan aventuras desafíos y misterios Ratatox aguarda con nuevas semillas de Yggdrasil para ayudarte a recorrer los reinos ah pues mira claro para el tema del Hellheim seguro de la parte esa que no podemos pues aquí se va a acabar el linkeros y linkeras aquí se acaba el vídeo 20.000 ala los últimos restos de Asgard se ha iniciado esto es una misión secundaria nueva ya sabía yo que después del postgame ah mira perfecto iremos 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 pues nada más linkeros y linkeras guardamos 45 horas y media prácticamente un poquito más de videojuego así es que prácticamente la historia terminada no sé si hay una especie de extra o después de los créditos lo que sea no tengo ni idea pero yo voy a seguir jugando intentando conseguir el 100% y nada si hay algo nuevo pues os lo explico vale pues nada más muchas gracias por estar ahí y esto ha sido el final de momento sin ninguna sorpresa de Guto Guarrasnaro la verdad que me alegro que Kratos no haya muerto ni demás pero una pena que Atreus se haya pirado tío así es que nada ya habrá tiempo de analizar el juego de lo que me parece porque todavía no he visto todo vale hasta luego